Somos jóvenes del Cenáculo Somos jóvenes del Cenáculo Somos jóvenes de María Llenos del amor de Dios Llenos del amor de Dios Bienvenidos a nuestra sección de invitados especiales de jovenesdelcenáculo.tv Hoy nos acompaña Santiago Bejarano, reconocido actor de nuestra televisión nacional Bienvenido Santiago, que alegría tenerte con nosotros Gracias Popolita, para mí un gran placer estar acá y un honor de poder poner un granito de arena y de compartir con ustedes aquí en este programa Bueno, lo primero que se deben estar preguntando es ¿Qué hace un actor de farándula en un programa espiritual? Sobre eso quisiera preguntarte Tú llevas una gran trayectoria como actor reconocido en telenovelas en programas muy famosos, muy reconocidos en nuestra televisión y quisiera que le comentaras un poco a los televidentes ¿Cómo has mantenido, cómo has protegido tu dimensión espiritual tu vida espiritual en valores en un medio de pronto en donde los antivalores son los que reinan hoy en día? Es cierto, por complacencia con el rating muchas veces se hacen programas con mucha violencia, con mucho sexo, con antivalores que son a veces muy light, muy frívolos y uno tiene que pensar en cuidar su vida espiritual porque si no, pues pierde algo maravilloso pierde ese contacto con Dios que es esencial para la vida y aunque hay muchas personas que puedan ser en el medio poco creyentes o poco practicantes o francamente ateos o agnósticos también hay gente muy creyente en la oficina de talento nacional que es la que me representa, Cabeto son muy creyentes y tengo amigos que son muy creyentes como Margalilla Castro que es una actriz maravillosa y ella es súper creyente y sería muy interesante que la entrevistaras un día aquí a Margalilla Claro que sí, será un placer Bueno Santiago, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo ha sido tu vida espiritual? ¿Cómo ha sido tu vida en esos momentos en donde la vida a veces nos pone dificultades? ¿En donde hemos tenido momentos difíciles a nivel personal? ¿A nivel familiar? ¿De pronto a nivel conyugal? ¿Cuándo han sido esos momentos en tu vida en donde de pronto has buscado a Dios? ¿Cuándo te has conectado con Dios? Pues he tenido unas conexiones muy fuertes con Dios porque como todo ser humano ha tenido momentos de distanciamiento cuando era joven y estudiaba en París tuvo unos momentos en donde pues no estaba tan cercano a Dios aunque pues ir a la Saint-Chapelle y a Notre-Dame pues de alguna manera un concierto de órganos en Notre-Dame no se eleva pero realmente fue en Colombia al regresar cuando por ejemplo tuvimos dificultades para tener una hija y de pronto Dios nos mandó una hija es un milagro maravilloso cuando mi esposa estaba enferma con una enfermedad renal muy grave y finalmente logró un trasplante y revivió pues es otro milagro en esos momentos en que la vida le pone a uno unas pruebas tan difíciles es donde uno pues pide a Dios y yo pues soy de los que pone una veladora reza y creo que si uno desarrolla sus músculos en el gimnasio pues sus bíceps se notan y si uno desarrolla su vida espiritual también se nota y aunque me toque hacer muchas veces personajes de malo, de perverso, de sinvergüenza por ejemplo ahora en la novela en la que está al aire del día de la suerte un político corrupto y sinvergüenza y irresponsable siempre trato de guardar y de cuidar mi interior obviamente como toda persona pues tengo mis errores y el único perfecto pues es Dios pero trato sí de inculcarle a mi hija que se acerque a Dios ella estaba en un colegio que es un colegio laico que es el liceo francés es un colegio que no da clases de religión de ninguna religión porque como es del Estado tendría que haber clases de religión católica judía, musulmana en fin entonces eso a mí era algo que me tenía preocupado y mi hija que hoy en día es una adolescente de 17 años se acercó por cosas de amigas de unas primas a este tipo de retiros y de este tipo de encuentros de los jóvenes y una guía espiritual por aquí maravillosa logró ayudarla mucho y al ayudarla a ella pues nos ayudó a toda la familia y en ese sentido yo que quería acercarla a ella a Dios acabó ella acercándome a mí a Dios y trayéndome acá entonces estoy muy agradecido con ella y contigo que maravilla Santiago tristemente hoy en día sabemos que los programas que más rating tiene Colombia y el mundo y los programas más comerciales son los programas que trabajan mucho el tema de antivalores el tema de promiscuidad de drogas de infidelidad de la persecución del dinero del placer tú en la hipótesis de que fueras digamos el director de un canal ves viable de pronto escribir una tenelovela en donde se resaltaran los valores en donde se resaltara la espiritualidad ¿cómo verías un proyecto así? lo veo maravilloso y veo que la gente está ávida de eso Pablo en serio veo que el rating hace que la gente muy rápidamente monte cosas con prostitución con las prepagos con los traquetos con los zampones con los narcoterroristas está bien que se muestren algunas de esas cosas pero no solamente lo grave es que solamente se muestre eso y que para los jóvenes sea como la apología en algunos casos del delito que quieran ser como un traqueto que trata a las mujeres de una manera pues como espantosa que se apropien de los bienes de los demás que matan como quien mata a una mosca o a un ser humano entonces eso es horrible y eso aunque no creamos queda en los jóvenes y en la gente y muestra una imagen pues mala de alguna manera los programas de la televisión comercial que muestran eso muestran obviamente que esas personas son al final castigadas y que son encarceladas y que a veces tienen un final trágico y mueren etcétera sí pero también me parece que una telenovela bien mostrada con valores y que lleve enseñanzas sería maravillosa y la gente la está pidiendo a gritos de hecho yo tengo un argumento una sinopsis y dos capítulos de una telenovela con valores que tengo escrita la he mostrado en algunos canales y productoras en este momento dicen que por la parrilla no la quieren poner no sé qué pero al mismo tiempo de todas maneras es una opción y tenemos que luchar por eso y creo que ahí tenemos un granito de arena muy importante que hacer no solamente en el canal Cristo Visión sino en los canales comerciales yo creo que es algo definitivo lo que está diciendo Paula López que no solamente debemos quedarnos en mostrar lo que nos dé la plata rápido el rating rápido sino en mostrar valores en mostrar valores y en pensar que esos programas de violencia de narcotráfico que se exportan a todo el mundo están recalcando que los colombianos somos unos zampones somos unos traquetos que los colombianos cuando vayamos a un país pues merecemos que nos peguen pues una requisa la cosa más impresionante pues no resulta que eso sí ocurrió pero ocurrió aquí hace 25 años y que somos una Colombia nueva y que queremos ahora una Colombia en paz y yo sueño con que Colombia llegue a la paz cuando yo vivía en Francia Popola en el año 89, 90 se cayó el muro de Berlín ¿quién iba a pensar que se iba a caer el muro de Berlín? nadie ¿quién iba a pensar que en Colombia después de 50 años de guerra se puede hacer una paz? pues se puede y si nos lo proponemos se puede y si la plata de la guerra se va en proyectos como los que tú dices de cultura de arte de salud para los niños pues qué maravilla claro que sí hoy en día los jóvenes están viviendo la apología de la decadencia ojalá que con programas como estos proyectos como estos puedan nuestros jóvenes crecer en valores y crecer en todo lo que construye vida Santiago yo te tengo una pregunta ya tornándonos más a tu rol como padre de familia yo quería saber viendo hoy en día como los adolescentes están pasando a un segundo plano su familia su papá su mamá cómo haces tú como padre y como representante de una familia para llegar a tu hija para romper esa burbuja en la que se vive hoy en día cómo haces para comunicarte a ella para llegar a sus sentimientos y para de verdad tener una charla honesta con ella qué buena pregunta Andrea la verdad no es fácil lograrlo los adolescentes son muy complicados en el momento de vida que llevan a veces hay que incluso pedir ayuda profesional y pedirle a un psicólogo que colabore o a un psiquiatra infantil o juvenil pero lo que sí es importante es respetar al joven el mejor consejo que me dio a mí una psicóloga fue no solamente decirle ta 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 y mandarle pues toda mi cantaleta sino decirle bueno hablemos vamos salgamos de la casa vamos aquí y tomémonos un helado y charlemos y yo que iba a darle a ella una cantidad de cosas y a decirle mira mi amor ta 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 acabé aprendiendo de ella que ella también me dijo pero mira papá es que ta 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 y también ta 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 entonces en ese diálogo es donde logra uno compartir y es donde uno tiene que ponerse como padre al nivel del adolescente comprenderlo y también mostrarle que el deber de uno es poner pautas mostrarle este es el mal y este es el bien que uno pretende también cuidar a la persona física psicológica y espiritualmente pero también respetarlo saber que es una persona que está descubriendo la vida y pues yo creo que el acercarse a Dios ha sido definitivo para mi hija el acercarse a Dios ha hecho que ella se haya convertido en una persona mucho más amable mucho más al servir porque ella ha sido servidora de algunos de los retiros ella ha sido mejor colaboradora en la casa ha sido mejor estudiante ha sido una persona mucho más comunicativa y el cambio que ha dado de ella es algo excepcional y yo lo agradezco muchísimo porque ha crecido mucho como ser humano es que la vida espiritual es definitiva yo creo que aprender cosas acumular conocimientos es excepcional pero si eso no ha acompañado de una vida espiritual es decir falta mucho queda la persona como truncada como que le falta lo más importante totalmente de acuerdo de verdad Santiago yo quisiera hacerte una pregunta hoy en día vivimos en un mundo donde los jóvenes están acostumbrados a tomar desde una temprana edad cada vez vemos jóvenes de más temprana edad tomando metidos en drogas el sexo es decir ya no es algo hecho con cariño y con amor sino es simplemente por hacerlo por la presión de grupo tú que eres un actor de televisión y estás metido en dos mundos en un mundo ficticio donde eres el malo ¿cómo haces para representarle y mostrarle a tu hija y enseñarle los valores? son dos mundos completamente opuestos lo pregunto es porque creo que es necesario que los papás entiendan y aprendan a cómo transmitir los valores y lo que realmente vale la pena en la vida es cierto Vicente cuando yo me inicié en televisión había como una gran complacencia con la bohemia desenfrenada y de pronto con consumir alcohol en exceso y a veces incluso consumir drogas y tengo amigos pues que ya no están con nosotros porque se murieron por sobredosis y ha sido una cosa muy grave y muchas personas perdieron 30 40 años de su vida metidos en problemas de drogas metidos en una vida que les acabó pues la vida familiar que incluso les hizo perder su trabajo que les hizo pues arruinarse como personas a veces tenían una fortuna personal y se arruinaron pero pero yo creo que hay una reacción a eso también y lo que sí es importante para ayudar a los jóvenes es que aprendan a decir gracias yo paso porque van a tener muchas veces la ocasión y la tentación de estar frente al licor de estar frente a las drogas y les van a ofrecer decir gracias yo paso porque a veces una probada puede significar perderle el miedo a las drogas perderle el respeto a eso que es peligroso y pueden quedar ahí pegados 30, 40 años o la vida porque para salir a veces de un problema grave de drogas se requiere de una gran ayuda familiar de una gran ayuda profesional médica y de una gran voluntad de la persona que está con esa enfermedad grave que es la adicción bien sea el alcohol o bien sea las drogas entonces pues lo que yo he tratado de inculcarle a mi hija es decirle esos peligros existen y no seas complaciente con eso porque es algo muy peligroso la generación anterior que vino de mayo 68 era una generación pues que venía de peace and love y de fumarse el joint y de drogarse y probar el ácido y probar no sé qué hoy en día hay una cantidad de drogas sintéticas peligrosísimas que ni siquiera conocemos pues el alcance y me parece que es importante que aprendan a decir gracias yo paso de por sí es difícil manejar uno su vida estando en estado normal imagínate lo difícil que es manejarla en estados alterados por drogas o por o por el exceso de alcohol muchas gracias Santiago bueno tristemente hoy en día los jóvenes están buscando esta felicidad artificial esta anestesia para a veces sobrepasar las dificultades de su vida en este espacio nosotros con padres como tú con psicólogos teólogos jóvenes también que van a venir a nuestro programa como invitados especiales queremos invitarlos a una propuesta diferente a que digan no gracias yo paso y a que opten por la espiritualidad por una vida en valores por una vida sana por una vida en donde encontrando a Dios y caminando de la mano de Dios podemos encontrar la verdadera felicidad a eso los invitamos jóvenes a que no busquen esa felicidad pasajera a que no busquen esa felicidad en la anestesia del momento a que busquen una felicidad que realmente construye vida y que los puede llevar a un futuro muy feliz siempre de la mano de Dios muchas gracias y espérennos en nuestra próxima edición bendiciones queridos jóvenes todos hemos sido jóvenes por eso dirigirme a ustedes no es dirigirme a alguien extraño todos necesitamos un norte en la vida si mi bus sale para Barranquilla debo ir todo direccionándolo allá no me puedo ir para Leticia todos tenemos que tener un motivo para vivir y el joven tiene que diseñarlo desde su momento si no lo hace rápido pierde el tiempo ahora o nunca la iglesia es para darles el lenguaje como el parche y los que somos miembros de la iglesia somos los parceros la iglesia es la institución y los miembros de ella somos los socios para hablarles en dos temas distintos ustedes acérquense a la iglesia y van a descubrir ahí unas dulzuras y unas respuestas a los enigmas de la vida y el sentido de la vida para que nacimos de donde venimos y para donde vamos Jesucristo nos da respuestas pero no Jesucristo de los altares ni de los curas ni de los libros ni los catecismos es el Jesucristo que nos oye nos entiende nos quiere sabe el problema el dolor que tenemos los papás difíciles los papás separados la novia que lo deja el novio que la deja las incongruencias de la vida las enfermedades y la muerte él nos da respuesta es el camino la verdad y la vida ven a la iglesia católica apostólica la del Papa Francisco esta iglesia que es servidora pecadora pero al mismo tiempo fundada por Jesús y por eso es santa y encontrarás respuestas como obispo como hermano y amigo te acojo te abrazo y te digo ven ven joven aquí encontrarás dulzuras recibe este cariño esta sonrisa este abrazo de un obispo que te ama y te da respuestas unidos a todos para el sentido de la existencia el sentido de la vida te queremos mucho Dios te bendiga Padre Hijo y Espíritu Santo y te llene de los dones de Dios hola amigos hoy deseo hablar acerca del sufrimiento puede resultar angustiante injusto y en muchas ocasiones preocupante el sufrimiento ya sea físico moral espiritual o social es una realidad que nos acompaña todos los días de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos el sufrimiento es una realidad a la cual deberíamos encontrarle un sentido piensa por un momento en esa dificultad en esa angustia que estás viviendo ahora pregúntate ¿qué aprendizajes puedes encontrar en él? sin hacerse esa pregunta el sufrimiento sería algo totalmente terrible que no nos permitiría vivir te invito a escuchar la siguiente cita dichoso el hombre que soporta la prueba porque después de haberla superado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman Santiago 1 12 ten en cuenta las cosas que puedes cambiar en tu vida pero también pídele a Dios la suficiente sensatez y sabiduría para cambiar las cosas que puedes cambiar recuerda que cosas en tu vida no puedes cambiar pero que otras con valor esfuerzo y disciplina puedes cambiar de esa manera podrías avanzar te invito a meditar en esta cita de Ecclesias 3 3 1 8 todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de sanar tiempo de destruir y tiempo de construir tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar tiempo tiempo de arrojar piedras y tiempo de recogerlas tiempo de abrazar y tiempo de separarse tiempo de buscar y tiempo de perder tiempo de guardar y tiempo de desechar tiempo de rasgar y tiempo de coser tiempo de callar y tiempo de hablar tiempo de amar y tiempo de odiar tiempo de guerra y tiempo de paz señor permítenos encontrar tu sabiduría permítenos que esta palabra nos permita encontrar sentido al sufrimiento encontrarle un sentido de salvación una oportunidad para poder seguir adelante dar un paso hacia la madurez joven adulto niño que tal vez estás viendo este programa por más difícil que estés viviendo una situación en tu vida hay una esperanza hay una oportunidad para seguir viviendo no la desaproveches no desaproveches tu vida tu tiempo la fuerza que Dios te ha dado para ser una persona de bien una persona que pueda crecer en medio de la adversidad señor permítenos hacer realidad en nuestra vida la salvación en medio del sufrimiento bueno y esto fue todo por hoy los esperamos en el próximo programa y recuerden que pueden visitarnos en nuestra página de internet www.jovenesdelsenaculo.tv donde además podrán dejar todos sus comentarios Dios los bendiga llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría donde falte la alegría simplemente simplemente por no saber de ti Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente simplemente por no saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios y fuerza en la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten tus ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti y así me marcharé cantando por calles pedicando lo bello que es tu amor Señor tengo alma misionera tú semejas la tierra que tenga sed de Dios llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten tus ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten tus ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti simplemente por no saber de ti simplemente por no saber de ti de ti de ti